La otra tarde en el parque, tú no pareces a mí Con tu tren de herida, tuveaba un sol de amor Recuerdo de amor, tuveaba un sol de mirada Recuerdo de amor, tuveaba un sol de mirada Recuerdo de amor, tuveaba un sol de mirada Jugaba con tu amor Recuerdo de amor, tuveaba un sol de mirada Recuerdo de amor, tuveaba un sol de mirada Primero amor y nunca te olvida, morir del corazón, recuerdo de una ilusión, del primer amor. Primero amor nunca se olvida, primer amor del corazón, primer amor y te recuerdo, de una ilusión, del primer amor. Primero amor 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 amor Primero amor Primero amor amor Primero amor amor Primero amor 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 Primero amor amor Primero amor Primero amor Gracias por ver el video.